qué onda welcome bienvenidos a todos vamos a ver si gente esta partida la podemos ganar de uno versus cuatro y se vienen los pepes en un ratito va en un ratito se vienen los pepes para que ustedes puedan jugar conmigo cuidado 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 uy mano le dejé a un tiro a un tiro un tiro un tiro hermano no gente bajaron algo que más parece ya en realidad me llamo en el juego mata feo chat así que no debo perder porque tengo que darle a todos los datos piso porque soy mata feo hola leo un saludito vamos a ver asesinato triple parece que la vamos a perder aparece hola sarah y cómo estás parece pero voy a confiar en mi squad que en esta la remontamos vamos gente en esta la remontamos vámonos tengo que remontar esta partida a mano con el guacú la de mí cómo estás josé lin bienvenido vámonos esta partida se gana miki sí o sí no hay de otra a ver me voy a quedar acá ok me voy a quedar acá muy muy pero que muy silencioso ok no escucho a nadie región sur ok buena granada no está este granadero amigo pera hay un granadero vale no tengo chaleco ni casco vale tengo ya vale 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 están ahí looteo esto me curo vale vente 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 no amigo por qué no te vienes bro vena vena el compa el compa el compa el compa se está portando re bien vamos chat que listo beleza vámonos con el guacú fase dios a la bestia bro el guacú está en fase dios hermanos el guacú vamos que la ganamos chat miren y ese guacú mano ese guacú está muy fase dios no ese guacú está muy fase dios hermano na vámonos vámonos que tiene que ganar chat se tiene que ganar como estamos mi amigo sobrino el iber bienvenido voy a sacarme esto vamos que están acá sí 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 mucha macro mucha macro hermano uy hermano nos paramos re duro gente vamos uy no eso es mucha macro chat chat eso es mucha macro espérate queda uno queda uno nada más la bestia ese men por qué tenía tanta vida a la bestia bro vieron esa vida del men no a la bestia mano como estamos Thomas bienvenido uy no vale vamos a llevar estamos 2 a 2 se puede ganar esta partida chat 2 a 2 el marcador hermanito se puede ganar sí o qué vámonos voy a ir por derecha me recomienda ir de derecha sí voy a ir por derecha voy a tomar esto perfecto a ver veo a uno que salió por izquierda disparado ok vamos a sentar por acá así tuki nada no viene nadie esperamos uy viene a la no ese es mi compa vale esperamos esperamos hermano vamos 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 están por la izquierda vente mira uy mano esa chica lo tengo de punto a la chica lo tengo de punto mano va a querer dispararme asesinato doble lo que pega la grosa manito asesinato triple uy ese goku mano este goku está medio raro mano no ese goku gente después de que ese goku está rarazo ay no asesinato triple mano me confié mucho que habilidad es ah mano este tiene demasiada vida esa es una habilidad verdad es una habilidad chate eso porque tiene demasiada vida ese hombre brother a ese hombre no sé tienes que darle doble como estamos amigo anthony no tienes a vegeta dice gente la vamos a perder o la vamos a ganar mi king confirmen confirmen tengo miedo tengo miedo nada primera sangre me le metí me le metí loco 4 versus 1 un botsito un botsito nada mano esa era para ganarla una mejor escuadra la ganaba gente se murieron todos como estamos toledos esa la tenía que haber ganado mira pues tu tu primito el enrique aún se hizo cero kills hermano y es gran maestro mira cero kills tu primito el enrique no y ahora si vamos a jugar un 1 versus 4 va a ver les dicto la sala entren a la sala el ID es 43 80 no 43 38 0 5 21 y la y está sin contraseña o le voy a poner contraseña porque no entre lo otro vale 0 0 es la contraseña vale voy a entrar yo primero a ver para jugar 1 para 4 la salita es anoten gente 43 38 0 5 2 1 y la contraseña es 1 2 3 vale 1 2 3 es la contraseña pero te voy a sacar a todos los que están acá la contraseña es 1 2 3 espérame voy a entrar listo porque si no me me no ah no la contraseña es 0 0 cierto ahí da listo entre gente entren entren 4 entren 4 amigo 4 que se paren re duro 2 de celular y 2 de pc vale entro 1 de pc faltan 2 de otro de pc faltan 2 de celular fast fast gente fast saluda esta pucalpa amigo a ver voy a poner ok esto para que sepan la contraseña es 0 0 vale un celular falta un celular más un celular más chat la contraseña es 0 0 un celular más vale este ya de pc ya no queremos un celular dos celulares más chat la contraseña es 0 0 el ID es 43 38 0 5 21 vale creo que le voy a dar con estos tres que han entrado no más no me reconectaron a ver voy a reconectar nuevamente voy a jugar con estos que han entrado nada más vale si voy a jugar con ellos no entra nadie más luego no digan no juegas conmigo eres malo vale nadie entra chat y luego dicen que no quiero jugar con ustedes pues ya lo voy a mandar listo nadie entraba eh nadie entraba chat así que vamos a jugar con los que entraron nada más vale vamos a ver que onda todos dejen su lluvia corazones vale ya saben vienen de a una miquina voy a llevar doble vale vamos gente ánimo ánimo para el goku ánimo para el goku chat ahí entraron dos tres nada más de mil doscientos personas nadie entró pero no no ingresé dice uy estuvimos esperando bastante tiempo pero nadie ingresaba vienen de a uno amigos eh ah me olvidé de decirles que jueguen pvp y no se escondan mano mira me olvidé de decirles que jueguen pvp y no empezamos con el primero mira uy squirtle a cuánto se quedó a setenta vale al final rushó al final rushó así que bien al final rushó miki así que bien ya iba ya iba a decirles que jueguen pues pvp no vamos todo dejando su lluvia de corazoncitos que se viene la partida insanítima con el goku vámonos cómo estás dayler bienvenido luis chalen bienvenido cómo estamos samuelito faltaban dos de celular era que entran dos de celular vamos espera voy a poner mis manos ahí para que se vean ya vamos ahí está guerrero ahí está tu pedido tu pedido guerrero deja tu manito por tu pedido tu pedido musical mi rey primera sangre mi rey mi rey mi rey Ah, mira la humildad Eso lo tenía Desert La humildad La humildad La humildad La humildad Uy, este ataque me revienta Todo mi pechiño Mejor me curo A ver Pongo esto por acá ¿Y cómo se cura? ¿Con el Super Botiquín? ¿Así creo? Así, así Con el Ultra Mega Archibotiquín Vamos a repararnos Nuestro pechito Porque ya ataque sufre Vale, vamos Buena, buena Vamos La ganamos, gentita A ver Más reparadores Estoy listo Voy a ver MP40 A ver qué onda, ya Vamos a llevar MP, Chad Un saludo a Anthony Casada Kevin, Pedro, bienvenido Vámonos No compré honguitos Bueno, compré un hongo A ver qué onda con el honguito Primera sangre Y eres de PC, hermanito Y eres de PC, pez Y eres de PC, Olaf ¿Qué haces? ¿Qué haces por a mil kilómetros De distancia mía, hermano? Yo también jugaría así Haciéndole la del boxito Mano lejos Así, pero Tengo que bajar a los tres Pues no me da tiempo Y son de PC los tres, hermano Debería Este PP debería ser Full Rush, hermano Este PP Pero bueno Le bajamos la música, dice Un poquito A ver Vale, ahí le bajé un poquito Ojalá no le he bajado mucho Ahí está Vale Todos estos son de PC Son de PC Son de PC Todos, todos Mira Uy, no tenía pared Este de acá parece celular, hermano Me realejo para dar el rojiño Espérame, curo A ver Un saludo a mi guarón Le bajaste todo Y se no se oye A ver, a ver Ahí está Hasta luego, Gustavito ¿Cómo estás? Está todo borroso, dice Es por tu pin Es por tu internet Ven Y salgo Y haces la del bot Y juegas en PC O sea, me buscas Y salgo Y me haces la del botsito Y juega en PC Imagínate eso Nada A ver Ya salgo Cuidado Cuidado Squirtle Nah, squirtle, hermano ¿Qué onda, hermano? Es su internet Su internet Va re bien El string, ¿ah? Vean su internet Gendita Yo estoy viendo El string en mi celular A ver Vamos con esto Scopetinha Y Thompson A ver Probemos la Thompson Uy, no, amigo ¿Y estos de PC? Uy, para eso Entraban celulares Creo ¿Cómo estás, amigo Anthony? No me cojas MP40 Coge la que yo cogí La dos tiros Y Deezer, dice Un saludo César Anillo Vámonos, vámonos Quiere Desert A ver Ah, ya tengo Desert Vámonos, vámonos Vámonos Estuvo dejando su lluvia De corazoncito, hermano Para ganar estos, hermano Son de PC Estos que me estoy enfrentando Son de PC, gente Ok, está por acá Vale No le contó Jugador promedio De PC ¿Me curo? Un saludo, Noriel ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido al directo Sí, va bien Va bien Amigo Yo también les jugaría así, gente Mire, yo también les jugaría así Yo también les jugaría así Para que digan que soy pro, ¿no? Así les jugaría también Obvio, es muy fácil jugar así Pero ¿por qué no les juego así? Porque tengo que matar a tres Yo tuviera tiempo Si solo fuera un hito Yo jugaría así Como la mayoría de PC que juegan, ¿no? Que recién están iniciando Así Pone pared y para atrás Y así Pone pared y se aleja ahí para atrás Para poder dar el rojo Porque así es fácil dar el rojo, ¿no? Ya todos sabemos Hasta los celulares, creo Pero tengo que bajar a tres, chat Entonces Si ustedes Hacen eso Pues No vamos a avanzar en la sala Va a ser en la última zona Mira ya Me quedan dos Y la zona todavía está re grande, amigo Mira La zona Que digo, está re chiquita Y me quedan tres Dale, dale, dale A ver, te voy a dejar matar Dice la humildad Un lobista Ah, no Me estás dando botiquines Me estaba dando botiquines, amigo No, amigo ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama, chat? Va a curarme ¿Cómo se llama, amigo? Dale, a la otra A la otra viene el primero, pues No Me estaba dando botiquines, manito F en el chat Me estaba dando botiquines Puedes entrar, ¿ah? Me morí Me morí yo, amigo No Uy, se quedó a 141, chat Ey, los que han entrado Si ganan la partida Este, es amistosito No van a ganar ni un premio Traten de no vivirla tanto O sea, diviértanse en el PvP Jueguen full rush Practiquen a dar rojos No sé Los veo muy, muy vividores O sea, que quieren ganarla Como sea ¿Cómo estamos, Dieguito? ¿Cómo estamos, Demian? Bienvenido A ver, a ver Vamos a ver cómo nos ven esta gente Siete mil de daño tenemos ya Siete kills Vamos a ver Voy a poner las manos, ¿ya? Ahí está Las manitos Vámonos Fui yo, dice No, no compré hielo ¿Me das hielo? ¿Tienes hielo? ¿Tienes hielo? Espera, espera Me va a dar un hielo él ¿Tienes hielo? Espera, espera Allá Ven, ven, ven Acá hay hielo Espera Ah, no, no hay hielo Ya Bueno, juega Ya tengo, ya tengo Juega, juega 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 No, así tenía de ser Espera, me curo No me va a dejar curar Espérame Me quedan dos botiquines, chat ¿La podré hacer? A ver Voy a poner esta Ya está No, esta no, esta no Esta de acá Todo dejando su manito arriba, gentita Notamos el problemático BC Miel Iber, bienvenido Amonios Uy, jugado Asesinato doble Si me rushabas ahí Me matabas Probablemente Yo también no rusha Nunca, creo Asesinato triple Uy, amigo Mi pechito Si estaba pidiendo auxilio Uy, no Eh, un saludo Guerrerito Bienvenido Vamos, gente Se remonta Eh, vale Llevo esto 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 Eh ¿Qué falta? ¿Espaas? ¿Ustedes creen con la espas, chat? Vamos a ponerle menos ciencia A ver Para jugar con la espas Vamos a ponerle menos ciencia A ver Para jugar con la espas ¿Ya? Vamos a ver ¿Qué tal nos va con la espas? Salud Mi amapola hermosa Bienvenido Eduard, un saludito Vámonos Ay, no traje la espas Primera sangre Tengo super botiquines No, no tengo Pensé que tenía Hola, Demian ¿Cómo estás? Uy, no Uy, no Saludito Cáme González ¿Cómo estás? A ver Listo Queda uno, chat Asesinato triple Quedaba uno, chat A ver Me voy a llevar la M1887 Pero con la X al final A ver ¿Qué onda? La sensibilidad Dicen que muestra algunos Eh Ahí está mi sensi Igual yo la puedo mover como quiero No la uso No uso esa sensi, gente Perdón Así que no Si quieren copienla Normal Pero no uso esta sensi Digamos Puede estar en No sé, amigo En cualquiera No uso esta sensi No No la copien Les recomiendo No la copien Pero si quieren Copienla Ahí Depende de ustedes Gente, falta una personita Para llegar a las primeras Mil manitos arriba A ver A ver ¿Quién quiere dejar su manito arriba Para llegar a las Primeras mil? A las primeras mil, mano ¿Quién va a dejar su manito arriba, pues? Jugado, eh Jugadísimo Amigo, cuando deje de correr este jugador de PC Te apuesto que va a ser muy buen jugador de PC Pero cuando deje de correr Los rojos como que lo tiene el men Pero corre mucho Y eso como que Lo desconcentra Del verdadero PP Bueno, me queda uno Uno más Un botiquín más Solo corre Sí Y juega en PC Imagínate Imagínate que juega en celular Se le caen los dedos De tanto correr Ah, mira Tengo un botiquín Un super ultra mega archibotiquín Espera Me echo el super botiquín Espérame Listo Tengo la Dos tiros X A ver ¿Qué tal pega la dos tiros X? Para ser bueno Es que Esto no es Decla Digamos Si ustedes Se centran en el PVP O sea Dar el PVP Dar rojos Y no solo en correr Uf, amigo Van a jugar muy bien Pero si ustedes Van a solo correr En el PVP O sea PVP es Uno versus uno Solo van a correr Como si fuera Declap Y No lo sé Yo corro para que no me mates Pero si es cuatro Tres versus uno La cuestión es practicar Si fuera PVP Por cien dólares Yo te digo Y bueno Se corre porque quiere ganar Cien dólares O mil diamantes Algo, ¿no? Digamos Pero Es Es amistoso Digamos Se preocupó mucho En correr Sin ni un tiro medio Primera sangre No, 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 no No, no, no No, no, no Esa canción está muy quemada Al final Me la presionó Bueno Asesinato doble Se ha curado Al final Me la presionaron Pero no me mataron Igual Me curo Asesinato triple Buena La verdad va a ser directo Hasta la Hasta la una y media Por ahí Vamos 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 Dejando su manito arriba Al costadito El botón comentar Tienen Una manito arriba O un corazoncito Al costadito El botón comentar Si, vamos a jugar Decla en un ratito Acabando la sala Jugamos Decla Para los que quieran Al costadito El botón comentar Chat Que solo falta Una personita Y llegamos a las primeras Mil Yo quiero ver el héroe De las primeras Mil manitos arriba Mira Solo falta uno Solo faltas tú hermano Que dejes tu manito arriba Que acabas de llegar Y yo sé Que acabas de llegar Mañana A las siete y media Tengo plaza Primera Asesinato Vamos Saludos Hasta Ecuador Andrés ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Asesinato triple Asesinato triple Buena buena Vamos a llegar otras Vamos a llevar otras Este Armas A ver Vamos a probar Con la SPAS Y vamos a probar Con la M1014 Ok Vamos a llevar Estas dos armas La esencia y el fuego No sé No sirve mucho Vámonos Tenga en su lluvia Corazoncito Su saludo Fabián Soto Bienvenido ¿Qué va a venir este? ¿Qué va a venir este? Uy Uy A mí una Corrediza Con las buras Corriste Primera sangre Uy Buena Buena Como se llama La chica La chica Es Olaf Creo ¿No? Es Níder Sincer A la chica A ver Sigamos llevando M10 Y Esto Vale Oye Te puedo banear la cuenta Soy programador Escucha Si le das 5000 A mi Diamantes A mi No te baneo Baneala Baneala Bueno Bueno ¿Cuántos FPS Es lo mínimo Para tener buena Sense Ah Los FPS Son No importa Mucho Pero se ve Chévere Con harto FPS Para que no se bugue El juego Ey gente Una personita más Para llegar a las 1000 ¿Quién va a ser el insano Para llegar a las 1000? Una personita más Si llegamos a las 1000 Cha Todos Todos Dejen su manito Arreo al costeito El botón comentar Ey ¿A dónde vas? Corre caminos Ey Corre caminos El corre caminos Uy El corre caminos Ve Correle 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 Wey Más fuerte Amigo Espérate Mi M10 Espera 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 Otro Tienen que correrle Más fuerte Amigo Si no son coyotes Un saludo Berlín ¿Cómo estás? Vamos Vamos Peri Kispi Un saludito ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo está este compa? Si le doy un tiro A la A la suerte Ay Le di un tiro de suerte Mano Literal Literal Le di un tiro A ese si fue un tiro de suerte Gracias Cerisito Vale Chaleco M10 Y de esto De esto De esto De esto De esto Y de esto Vámonos Que chille Bro Que chille Un saludito Amigo Jason Ahí creo Código Chas No se preocupen Vamos Vamos a ver Un Goku Versus Correcaminos Bueno la chica No corre mucho Uy no No tengo Gloom Te amo Amor Dice ¿Qué pasa? Mano Primera sangre Primera sangre Amarillo 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 Los plátanos Esperes Amarillo Amarillo Los plátanos Uy no Amigos Que tal Kill Que hiciste Hola Juegas demasiado Bien Verdad Gente Me buggeo Mira Agarribo M10 MP40 No Thompson No he hecho Ninguna Kill Con Thompson ¿Verdad? Así voy a Llegar Thompson Vale Vámonos Con esta Thompson Si Si la armamos Chato Dejen su lluvia Corazoncitos Se viene 7 6 O más bien Contra ti Dice Juanita En serio Uy ¿Cómo Titi Quieres Un PP Contra Me Más Tarde Le metemos Gente Una Personita Más Y Llegamos A las Primeras Mil Una Una Todos Dejando Su Manito Arriba Ya Uy No Me ¿Qué va a hacer? Ah Me dio Pared No Más Pa y en la jeta 26 kills hicimos 26 kills a la bestia bro y cuánto de daño dice 26 kills y 26.000 de daño un saludo mi jason cómo estás todo bien o qué para mí mucho niño y ahí está listo para que siga comentando tu primito código de equipo región sur 8 1 29 4 7 8 1 20 9 4 7 es el código de equipo para los que quieran entrar en región sur gente un saludo eric cómo estás a ver varios medios y poeta a ver gente todo dejando su manito arriba que estamos a nada llegar a las 1.100 o por esas 1.100 bar y vamos a las 2.000 ya por esas 2.000 mi quién vámonos aunque ganar está estamos con un hip hop salón y jayson matados ulises mi quien le tiene un saludo vamos chat aunque no se emparejó uy no está está regalada esta partida ya la partida está muy regalada mano salú mi jason saludos a chiapas a ver uy mira ya se bajaron a uno ya no este equipo es muy bueno chat para que tiene la voz lo bajaron buena exterminados y este equipo que bueno brother la vamos a ganar a cero le vamos a dar ejemplo vamos a ver si le damos cero uy esta de acá está acá a ver llevo mp 5 vámonos esto va a ser épico como estamos la quito hago lo que sea mano lo que me digas porque me recargas dos mil diamantes dice no amigo porque se humillan así por diamantes gente ah amigo tienen que pensar un poquito bueno igual pero y seas niño amigo una persona grande no no puede humillarse así brother no puede ir a humillándose así por la vida primero son diamantes y luego qué primera sangre luego qué uy me mata me mata como se van a humillar así amigo me mata me mato asesinato doble me mato da un tiro da un tiro igual ay no quiero morir no saludos jose campos hermanito bienvenido al directo a ver 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 es ni de cinti acá la tenemos seis ni de cinti bienes líder sin sin asesinato triple te da su foto por diamantes no a ver no pueden ir humillándose así bro valórense un poco amigo como al estar diciéndote hoy lo que sea por diamantes o sea están pensando al menos lo que dicen no gente bueno no sé a mí no sé pero a mí me haría cosas decir eso hola arturo flores un saludito cómo estás vámonos vámonos 2-0 se gana a cero esta partida chato ahorita voy a crear otro código para la región sur saludito michael jener un saludito nuevo laredo méxico verdad no mi rey estoy creando méxico para que digo estoy creando código para ayudarles a subir qué tal kevin cómo estás primera sangre mira p tu primo te lo bajaron asesinato doble no era cero era cero chat 2 a 1 pero esta era cero hermanito voy a llevar mac 10 creo que la mac 10 es más rápida que la mp5 a ver sí es más rápida hola alexandra saludos desde algo amigo cómo está la toda la gente de méxico a ver toda la gente de méxico piquele ahora mismo a su manito arriba chat y a su corazoncito van a salir en pantalla todos los cracks los panitas de méxico ahora ahí está están saliendo en pantallita todos los panas de méxico jugado eh me la jugué ahí yo estoy puesto para ti tú uy no es muy rápida la la mac 10 amigo o sea no te da reacción ¿no? demasiado rápida y mi kill ¿qué hice? ¿no hice kill? pensé que lo bajé al compa vamos ustedes pueden amigos no se dejen empatar vamos saludos a guatemala ¿cómo está toda la gente? guatemala regalarnos un grito de Onichak un saludo a Nuevo Laredo ok mi titi ¿cómo está la gente? no nos empataron chat comandante nos empató mi brother salud flaquito ¿cómo estás? comandante nos empató jefe estoy puesto para ti y tú te me quita diablo que pique te echa maquita mi corazón al 100 perros que viva guate y se dan de aniversario los de Guatemala confirmen confirmen no día de la bandera no día de la independencia algo así me dijeron ayer pues felicidades a toda la gente de Guatemala felicidades mi bro bueno ni respirar lo dejamos ahora espero que yo haya hecho no te la creo no tengo no tengo kills no tengo kills bro ¿qué dices? gente una personita más si llegamos a las 1200 vámonos todos al costadito del botón comentar hay una manito arriba y un corazón al costadito del botón comentar amigo manito arriba corazón mira hay al costadito del botón comentar hay una estrellita ¿verdad? pícale esa estrella y al lado va a estar la manito arriba también ah que buggeaba mira ah que buggeaba mira no no está dentro está dentro está dentro está dentro el granero tan cuidado vale dentro del granero dentro del granero ahí mano bueno primera sangre buena buena can 2 buenísima asesinato doble a ver si esta kill es mía mata feo y una kill creo hice gente creo que hice una kill amigo y tu cuenta Sakura acá está obviamente no se pueden usar dos cuentas a la vez ¿no? por eso no estoy usando la hora un saludo Jorge ¿cómo estás? oye Sao y Lener lo sabe mañana tengo clase chat mañana tengo resistencia a materiales a las 7 y media de la mañana imagínate eso bro tengo que levantarme a las 7 más o menos pero tengo que primero trabajar obviamente ¿no? hasta las 2 hoy día hacemos directo así que bueno vamos a ver ¿quieren que entre con la Sakura? ok voy a entrar con la Sakura vale voy a entrar con la Sakura ya que veo que mucha gente le gusta que juegue en la Sakura vamos a entrar en la Sakura pues a ver vamos acá Facebook y vamos a entrar en la Sakura a ver bloquear notificaciones vamos vamos a entrar en la Sakura gente quieren que entre en la Sakura ¿no? a ver jugado listo Tuki Tuki y entramos a la Sakura sin ningún problema creo que acá en la Sakura estoy en Gran Maestro me parece pero todos todos dejen su reacción por esa Sakura todos 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 ahora 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 confío 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 a ver ay no entré en la misma a ver entré en la misma naa ni un brillo pelado entré en la misma así no se vale ni un brillo pelado naa gente entré en la misma y me pide contraseña no te la creo me pide contra miralo espérame voy a entrar voy a entrar a ver la contra todos dejando su manito para arriba porque voy a entrar en la cuenta hip hop Sakura barra pase gammer destructor a ver por qué me pide contra si ya la había entrado espera voy a por si acaso esto ay no control u vera listo a ver aceptamos y ahora si tenemos la cuenta Sakura a ver espérate para ver primero el problema chica qué pasó listo entramos a la cuenta Sakura soy manco y se tengo la cabeza del pollo soy un pollo 8216647 me falta una estrella para llegar a no regalamos nada no gastes tus energías no me da pena verte gastar tus energías no regalamos nada uno más 82166 82166 447 mira p quien entró en tu primito de un año el Anthony te vi la contra no por favor Emilio no me saqué por favor soy un pollo gente buena soy un pollo ponte el gamer quieren que sea un gamer pollo a ver voy a ser un gamer pollo a ver voy a ser un gamer pollo no jugado ¿eh? ¿dónde está el pantalón gamer? gente voy a ser un gamer pollo ¿what? los pantalones gamer se cayeron acá están no el pollo gamer no existe el pollo gamer uy con estas chanclas a la ¿ves? ¿qué? faltó 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 no 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 puedo cambiarme mano no puedo cambiarme no puedo ponerme las pantuflas del pollo ponte pantuflas no no se puede ¿cómo estás gobo? ¿cómo estás agüita de coco? hola adha ulfo uy gente por fin tengo el pollo mano por fin después de tanto tiempo no sé quién lo canjeó el dueño de la cuenta creo que lo canjeó mantenemos perfecto listo vámonos hola Dominic fachero facherito y con este con el hip hop creo que queda mejor mira hip hop hip hop hip hop hip hop ahí está a la bestia a la bestia está Bernardo oye ¿por qué no empareja? pidan sus pases dice oye como bueno como bueno peso ahí está lo voto es Anthony pidan sus pases dice cancel el emparejamiento gente no empareja mira parte con suco de tomate ¿quién será suco de tomate? salen unos nombres todos los días amigo suco de piña suco de tomate que no sé qué más bro pero hay muchos nombres que yo solo conozco a solo conozco a Polar Gamer si lo tenía si lo tenía hay un montón de nombres mano y yo solo conozco a Polar Gamer a un bot al bot de Polar ese bot amigo me va a escuchar me va a escuchar ah no Carlito pero te estaba preguntando tu ID en la tarde dice que no le pasaste al mod hay un mod que le pase ahí Carlito su ID por favor agua de coco agua de coco también es un uy no tengo la cabeza muy grande chat tengo mío porque tengo la cabeza demasiado grande bueno todo grande en sí te lo dije adiós primera sangre asesinato doble tengo la cabeza tengo la cabeza demasiado grande mano bueno en realidad lo mejor amigo no gracias Freddy ven yo estoy puesto pa' ti y tu cenita diablo que piquete de chamaquita mi corazón puse en la neverita real vámonos el pollo pega mucho chat mira 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 el pollo ay no pollo está mal mira como pega este pollo primera sangre no 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 pollo asesinato doble uy mira mito tisis mito easy razor y shizuku shizuka vale gente esta partida esta jugada confirmo que voy que es mas bot que polar no voy que es demasiado bot amigo voy que a polar kirito y damos me la pelan y me la pelan me la pelan por mil años bro me la pelan son rebots a ver espérate falta alguien ahí en esa lista bueno ya no tengo mas amigos creo que ellos son todos me la pelan me la pelan y me la triple pela a ver bueno acá hay uno acá hay uno acá hay uno creo que acá hay uno a ver a ver no no está primera sangre justo se escondió este muerto saludo diana ay jeff no jeff es mi amigo ay no no te la creo que hacía esa chica ahí que hacía esa chica ahí bueno le voy a hacer una emotiza mano no 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 le voy a hacer una emotiza una emotiza una emotiza que hacía que hacía esa chica ahí campera tri como se llama isis es la isis no o shizuka es la isis o la shizuka no 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 mano le voy a hacer mucho emote mano le voy a hacer mucho emote a esa chica le voy a hacer mucho emote mucho emote mucho emote mano le voy a hacer demasiada triple ese emote primera sangre en su manito arriba en su manito arriba manito 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 patito 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 nichan duérmanse que hasta ahora sale patito 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 nichan patito 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 tica 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 Gatito, gatito Vámonos Vale, buena Está el otro muerto ese Asesinato doble Uno pa' uno, manito Lo tengo retocado Me está haciendo emote El muerto este, mano Pues me dio todo pecho Revíganse, revíganse Está abajo, está abajo La casa de madera Sí, pasando la L Asesinato triple Pasando la L, pasando la L Tengan su manito arriba ya, gente Para ganar esta partida Todos, todos Úsenlo de carnada al Anthony El Anthony no está Está a la izquierda, está a la izquierda Úsenlo de carnada Patito 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 No te reales, no te reales No te reales Oye, Arsín Confío, confío, confío Dibuje, dibuje, señor Y acá viene Snidercín El genio del fútbol mundial Todos dejando su manito pa' arriba Patito, patito Activas la habilidad Activas la habilidad Pero todavía Asesinato doble En la de madera, en la de madera Titi No te dejes bajar Espérate A la derecha A la derecha, Titi Ya, Titi Métele, métele, métele No Exterminados Bueno, bueno Buena, buena Buena, buena Buena Buenísimo No pasó nada Tranquilos Eso Fue una estrategia Mala Pero buena a la vez Tranquilos Tranquilos Ey, chat Entren al código Entren al código, mano Entren al código 8307047 Dale Ahora sí voy a hacer el pollo Gamer O no, tal vez no O no Mejor el pollo Sakura Ya Una más Es ni de encir Macroft Y Anthony Ok, vamos con esto No pudieron contra uno Pues A veces pasa Los accidentes Pasan Ahí pongo Ahí pongo La pantalla completa Al menos No nos descontaron Estrellas Hola Leily Estás bien Bien Bot Dice Roman Romancito No seas tóxico Hermano Por favor Por favor Roman Tú estás bien Pinche meco Y feo Y no te digo nada Por favor Hay cosas que Son obvias Pero no se dicen Ja, ja, ja Hoy no muere Este compa Primera sangre A poco Mira este men Que hace en la base Men Me vale Igual A mí me vale Roman Me vale Me vale Tremendo Callando El Roman Ja, ja Ja, ja Ja, ja Que rosa Que rosa Las cosas Como son Brother Brother Las cosas Como son Brother Vamos con esto Vamos con esto Joder ¿Con qué Nos emparejado? Mira Nos emparejado Con dos maestros Un gran maestro Un heroico Y hay una chica Camilú Uy, esa Camilú Creo que la conozco Manu Vale, vale Vale Esta la ganamos No se preocupen Todo fue una falsa alarma Tranquilos Con miedo Pasaron todos Gracias Kimberly Hermosa Te has ganado Un abrazo No tengo paredes Manu No tenemos nada ¿Qué hacemos? Deberían darle monedas Al equipo que pierde Ah, no Ya estaba ahí Esa bot Ya Igual nos iban a matar Manu Igual nos iban a matar Manu Ya estaba ahí Escondida Ya Bueno, si yo tuviera armas Te rusheo Hasta que ¿Ve? Deeper Deeper se llama Asesinato doble Vamos a ir a ver Sí En esta sacamos En esta sacamos Armas Chat Sí, ahí rushe Ahí rushe Pero tus primitos Están que campean Pez Gracias Amigo Blase Sí rushe Ahí Pero tus primitos Están que campean Pe manito Así no es ¿Eh? No Llevarme el mp5 Me la voy a jugar Con el mp5 Manu Están que la campean Tus primos Vamos, vamos, vamos Están que campean Esos son Rushe Ah, sí No tengo el monito Música de ultra instinto 3, 2, 1 Vale Pasó uno derecha Manu Les voy a enseñar Un truco ¿Ok? Me dispararon Pero solo les voy a enseñar Un truco Nada más Lo resto Ustedes Tienen que Aprenderlo Vale Lo restante Tienen que Aprenderlo Ustedes ¿Ok? ¿Quieren Campearla? Vamos a Campearla Amigo Están arriba Están arriba Subimos Le subimos Le subimos ¡Ay! ¡Está ahí! ¡No lo vimos! Bueno ¡Asesinato triple! Sí, buena ¿Vieron? Jugado Jugado Pero buena Ahora sí Mi sniper Tuxo Mejora No se puede Vale Yo les voy a dar Support ¿Ok? Tranquilos Con razón Hay fantasmas ¿Sabían ese truco? ¿Sabían o no? Dígame la verdad Amigos Por favor No mano Alguien que reviva El toque Ese Están todos Están todos a la izquierda 150 150 Buena mano 150 150 150 Al men Al men marcado 150 mano Buena Jugada Esa jugada Re jugada Soy región sur Amigos Vámonos 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 Sí, sí Vi la nueva actualización No mano No mano Primera sangre Dispáral 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 Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Rivaldo! ¿Cómo estás, amigo? ¡Concéntrense! ¡No! ¡Me caí! Lo único que me faltaba ¡Jugado, eh! ¡Muestra la cara! ¡Ve! ¡Buena, Macro! ¡Lo están reviviendo, Macro! ¡En la pared, en la pared! ¡Allá en la pared! ¡Lo están reviviendo! ¡Lo revivieron, pero... ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué hizo, hermano? A ver, ahí lo... Ahí... Tomo fotos de ahí, Carlos Acabando directo, pero, hermano Las dos, más o menos ¡Hola, Eliazar! ¡Buena, buena, buena! ¿Será que se dé, dice? A ver, que empareje ahora mismo, dile Porque yo estoy a punto de emparejar Si empareja ahorita, me empareja Ya que yo... En esta estrella, creo que soy gran maestro A ver, solo voy a sacar a Anthony y a Macro Se van a quedar los más buenos Pa' ganar todas ¿Saben cuánto está una cuenta de HipHop? Y han bajado mucho, creo que 100, 200 dólares por ahí ¡No! ¡Se fue mi mejor punta! Eh... Snidersin Ahí ya Código 8387147 8387147 ¡Hola, Oscar! ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido al directo Vamos, gente Una persita más y llegamos a la meta Rey Poeta 2M A ver, Rey Poeta 2M Espérate, espérate Uy, Justin Bieber, Goku Mmm... No lo sé, Rey Poeta Voy a confiar en ti, Rey Poeta, mano No te mueras, nomás Estate parado ¿Cómo estás, amigo? Ponte el filtro de la ley Eliminado del filtro de la gentita Lamentablemente Te lo voy a buscar nuevamente, ¿ok? Mientras vamos a saludar a todos los que están dejando su manito arriba, pues Oscar, Manuel, Pedro, Quispe, Yagi, Adrián, Carlitos y Sergio Una manito para arriba, mano Muchas gracias Gracias, Joder Ñuyo Gracias, Manuel Pech Saluditos A ver si emparejamos en esta Con Gran Maestro Ey, ya estoy en Gran Maestro yo, ¿no? Sí, estoy en Gran Maestro Ídolo, muchas gracias, Amapolita De chill De chill De chill Nada más fue de chill De chill, bro ¿Cómo que estoy en Gran Maestro si estoy jugando de chill? Yo lo voy a Argentina, mi gente Bienvenido Llegué de pescar desde Sandy Lobo de Norte Ojito Quiero un día de estos ir a pescar La verdad La verdad Digo nada más Porque Ni No sé No tengo tiempo últimamente De no hacer nada Se me acaba el día muy rápido, gente ¿Por qué? Tipo Universidad Eh Streamear Y se acabó el día No sé Qué onda Y cuando tengo que hacer así Digamos Unas cosas Re importantes No streameo Pues, ¿no? Primera sangre Y esos son los días Que no streameo Te bajó Asesinato doble No, me mató ¡Sí! ¿Cuánta vida tiene esta chica? Uy, no Se acabó un tiro Un saludo al vano Con las manos en el Tú sabes, papi No te puedo decir más Qué peinado ya no Mi pelo estaba chiquitito ¿Se acuerdan? Ya está grande ya Ahora ya creo que puede ser Una peinadita ahí al costado O una peinadita ahí Bueno, ahí vemos Cuando voy al peluquero En estos días le digo Pero como estaba re chiquito Mi pelo El peinado Que se prestaba Solo Solo era el de anual Bajé a uno, manito Tres para tres, ¿no? Primera sangre Como River y Boca Vale Gracias, Christian Somos como River y Boca Activo mi Alonso Ah, está abajo el volumen Mi es, mi es Hay que pintar tu pelo Como antes Ok Sí, estos días Me lo voy a pintar Tranquilo Mañana no Eh El domingo probablemente O el lunes me lo pinte Primera sangre Somos como River y Boca Asesinato doble Ja, 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 ja Se me encerré Se me encerré Esa aspiradora para lutear Ja, ja, ja Ay, que es muy rápido, ¿no? Chequen esta luteada Que le voy a dar ahora Ah, por ejemplo Y a R Mira ¿Viste? Mira ¿Viste? Somos como River y Boca Mira ¿Viste? Hola, Edward ¿Cómo estás? Saluditos Vale Uno viene por derecho Primera sangre Pi, pi, pi Hoy me mató todo pecho Con la Scar Dale, Snare Si, está un tiro Esa la chica Adentro Abajo Eso Se la juega Asesinato doble Bueno, bueno Bueno y bueno Vamos a invitar Todos dejando su manito arriba Están saliendo en batalla Goti Benjamín Juan Jesús José Dana Hot 24-7 Caliente Hot O sea En inglés Para los que no saben Pues Carre de estudio De ingeniería de minas Tiene uno Con 50 estrellas Para que te empareje Continua No, mamita Uy, mira Mi cámara Se está por caer Como Como River y Boca Estabía muerta ¿Qué? ¿Tú? Dijiste Lo mató todo pecho Muertita No, me mataron Amigo Me mató una muerta Todo pecho Bro Vamos que ustedes pueden Primera sangre Está con los dos Manos Ven, ayúdalo Ven, ayúdalo Está con los dos Manos Eso 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 Esa muerta Me mató Puro pecho Lo curas Mientras curate Eso Vamos Amigo Cuidado 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 Uy, no El terror De los chalecos Asesinato Doble Vamos Confío 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 Derecha Izquierda No hay más No hay más Que decir Amigo Eres un Crack Qué Crack A la Bestia Crack Ahí solicité Sniper Gracias Amigo Eduarsito Claro Pues claro Que sí Amigo González Un ratito Voy a intentar Jugármela Con el Sniper Va Hay uno Arriba Hay uno Arriba Tranquilos No Mano Poeta Primera Sangre Ven Vente 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 Toca Vente Asesinato Asesinato Doble Buena Oh la agüita De coco Como andas Bro Ya mejor Ya mejor Irma Vale Vale Gente Voy a dejar Al compa Sneeders Si creo Eso Otra vez Salió En vp Otra vez En vp El sneeders Sin A la Bestia Vale Voy a dejar Sneeders Sin Y Los otros Rompan Código 8463647 8463647 8463647 Hola Jordan Amigo Bienvenido Ser Lara ¿Verdad Quieres emparejar Con Tinshot? No sé No sé Si está en directo Tinshot A ver A ver A ver A mover La colita Si no La mueve ¿Qué va a hacer? Ah Mmm No sé Está en directo No me sale Creo que ahí está Ah mira Está el El hacker El hacker En directo También El hacker Apareja la tincha Díganle que empareje Cuando emparejo Ves Si quiere emparejar Ojalá que nos empareje Porque creo que Creo que yo estoy en Gran maestro Y mis amigos no Ves Mis amigos son maestros Y heroicos Guerros Vamos Programas de Juegas de Clasificatoria Este es de Clasificatoria El otro se llama BR Primera sangre Está adentro No Tu primita Demasiado, demasiado corre No me diga que era el último Yo era el último Cuidado de BR Más tarde Bueno, un ratito Yo quería estar Pero no se puede Es que le dicen que tú quieres empezar en la caverde Ahí estoy jugando mi Declita Con mis seguidores A ver Voy a decirle a Kirito Si quiere jugar Ahí está, ahí le dije si quiere jugar a Kirito Mira, tu primito Primera sangre No, me ganó la MP5 Lina, me ganó la MP5 Donde, donde Ya lo vi Ya lo vi Está atrás de la L Como bueno tu primito Asesinato doble Como bueno tu primito Listo Vámonos Puro Decla Nomás juega Dice Acá estamos positivos Puro Decla Nomás Bueno, bueno Puro Decla Ay, no me falta arma Alguien tiene una arma de corta Que le sobre Solicito Debe ser si tengo Debe ser si tengo No me falta arma de corta Hola Ulises Puro Decla Dice la gentita Va Vale, le dije a Kirito Si quiere jugar Le diré a Jeff también Si quiere jugar Espérense Aunque Jeff fácil Me dice Dice Kirito que sí Abajo, abajo Abajo Por Jordan Te reíbo, man Asesinato doble Exterminados A casa Dale, vamos a quitar Un saludo Para Josué A ver, le voy a Jeff Tiene que jugar El Damos también Ay, ni ese Kirito Esos No, está en directo Está en directo Ahí está no va Pero vamos a jugar No Mano, paré Lina Lina Paré para atrás Lina, te dormiste ¿Ah? Edgardo Un saludo Amigo Me dormí Mano Yo también Si le revancha Seis versus seis Dice Uy, no tengo seis A las justas Tengo Tres Cuatro Para cuatro Puede ser Díganle Si quiere Le juego Cuatro Para cuatro Pero voy a decir A Jeff Si quiere Pues porque No completamos Llevaría Snyder Sin Llevaría Para que juegue Si quiere Jugamos Cuatro Versus Cuatro Díganle Ahí tengo Las salingas Pero seis Versus seis ¿De dónde Voy a sacar Seis? Soy re virgen Amigo No tengo amigos Imagínate El único amigo Que tengo Es Kirito Ya te imaginas Que Que nivel De virgen Soy Si mi amigo Es Kirito Imagínate Si mi amigo Es Polar Peor Peor Vale Rubi ¿Cómo estás? Hermosa Bienvenida Saludo Para Coquito Rixio Los mancos Jugado ¿De dónde? De mano No puede ser Esta campea Atrás Buena Jordan Es todo Jordan Mano Jordan se bajó Acá Vengan Tomo como River y Boca Luego dicen Que son Hackers Eso Lo malo Si no Nos van a acusar De hackers También ¿Verdad? Eso me olvidé De decir Si no Nos van a acusar De hackers Jugamos Pero si van a estar Que son hackers No Eso 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 Le jugamos Pero que no Nos estén Acusando De hackers O sea Puede ser A la gente ¿Cómo estás? Todos estamos En directo No creo Que haya No problema Son mis amigos Son mis amigos Tranquilos Ah Y también Puedo jugar Boica Creo Ahí entro Ya Díganle PES Al toque Para Para Crear La sala Métanse P Mano No se empataron ¿Por qué tan peinado? Ahí se Ahí me despeiné Un poquito No se metían Conmigo La hacíamos Linda Manito Saluda Esteban ¿Cómo estás? No podemos perder Esta partida Casi bajo Esa Marca Baje uno Baje uno Baje uno Lo van a ir a revivir Van a estar dos libres Primera sangre Asesinato doble No era clave Que no se dejen morir Asesinato triple Pe mano Pórtense Serios Pes Talentoso Amigue Va a entrar Va a entrar Va a entrar Al DC Y ahora Papi era clave Que no se dejen morir Pe mano Que asco Van a dejar morir Ahí mano Si estoy bajando A uno Pe mano Ya díganle PES Díganle al toque Al Al Tinshot Si la creo o no Pero fast Pero fast Me pasó otro Es este Invitación No me puede Ser inspirado Invitación Expirada Estará en el otro En el del conejo No, no está acá Somos como River y Boca No, no hay nadie Bueno, va a crear Otro código Mientras 8536747 Es el código Entren, entren Entrega el código No te dejes ganar Como la otra vez Cuando jugaron con Jeff Ah, tranqui Ah, verdad Jeff también lo quiero invitar Pero no responde ¿Qué fue? Entonces Dijo que sí o que no Ah, quieren para jugar Ver también la gente Dale, voy a jugar Ver en un ratito Tranqui ¿Qué dijeron Benton? Que sí Cree la sala O que no cree La sala De lleno Gente, me daría mucho Dejando su manito arriba Pero voy a saludar A los que dejan su manito arriba A ver Por ahí está Brian, Marcelo Sandy Jicer Edwin 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 con Duin Y Edwin con D, B, W Y mira Edwin Edwin Kevin Y Fernando Gracias por la manito Para arriba Ya que estás De sueño En serio Ojalá Ojalá que cuando me acueste Me duermo Yo no puedo dormir Gente Me acuesto Y mi cerebro Automáticamente se despierta Dice ¿Dormir? No, no, no No hay que dormir Y bueno Y eso Y eso A ver Voy a Ver si Dijo No, dijo que no O sí, gente A jugar el 4x4 Para crearla de una vez A ver Voy a llevar esto Vale Dejan su manito arriba Ya, chat Todos dejando su manito arriba Mi rey Recuerden que a las 10 primeras personas Que le piquen a la estrellita Van a tener estrellas Totalmente gratis Hola Nilo ¿Cómo estás? Uy Me bajaron con G18 Mano Lo siento Los abandono Es por esta Pero solo por esta ¿Eh? Primera sangre Asesinato doble Vamos Espera Ah, muchachos Esto tenemos que ganarla Espérate Que voy a Ver con estos zones Espérate Voy a Voy a entrar A Discord Con Kirito Un ratito Que fue Que fue Pez Primera sangre Ganamos Eh Le metemos Que Dime Dime Me escuchan Está fácil Cómo lo quieres gozar Oh Ya Dile a Jeff Dile a Jeff Dile a la bagre De Jeff Lo vamos a perder Creemos Mano Es el oso free fight Que pepe ¿Quién es el oso free fight? Eh Para darle pepe fast Confirmen 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 ¿Quién es el oso free fight? Fast Le doy pepe Uy, está bien Oh hermano Le damos Este Gente Le damos Cuatro versus cuatro A Team Shop Pero no dijo nada ¿No? O la creo Y lo hacen ustedes Entrar a la sala Habla Kirito Confirma Oh, pues ¿de quién está Que escucha su juego? ¿Ya cortaste Kirito? No sé, papio Ya, ya cortaste Kirito Ah, su papio Papi, ¿qué tal? Puedo escuchar DC y mi juego a la vespe Con mis airpods Con los airpods Puedo escuchar el juego Y el DC a la vespe O sea, te pones los airpods Y encima los Logitech ¡Qué gozo! ¿Quién, papi? Ah, sí Sí, papi Me quería Destrozar mi mundo Pero ya sé Ya sé cómo Ya sé cómo Papi Ya sé cómo Ya salir Ya sé Ya sé la receta De la Cangreburger Es fácil Mira Pe tu primita Aún no lo vi Gente Gente, ya Díganle, Pez Está en directo, mano Acaba de jugar con Team Ya, al toque, Pez Al toque Para jugarle 4 vs. 4 A Team Shot Asesinato doble Al toque Para jugarle 4 vs. 4 Ya De una ¿De por qué está triste? Ah, yo lo vi Yo lo vi Estaba en la U Y tenía este Las cejas unidas Son Tenía las cejas unidas En su miniatura Hola, Diego ¿Cómo estás? Oye, no nos pueden dejar 4 vs. 0 Pe mano Pónganse las pilas 60 de daño Marlon Gran Maestro Miki ¿Viste tu top 1 Desde la tarde? Más nada Bienvenida a la tarde Crack Acaba G1 Aunque sea rematen, Pez Ah, subón Mano, rematen Al menos Peonta No quieren hacer nada Cara, papi Asesinato doble Mientras al torneo Papi ¿Para qué voy a entrar A un torneo de ¿Cuánto es el premio? 3000 dólares Se juegan 10 días Un mes Creo que se juega el torneo Eso es mi equipo Siempre confié Nunca dudé Vamos Dale PvP Al oso Frefire Eso, papi ¿Cómo la hinchan Con el PvP Con el oso Frefire? Ahorita le voy a dar PvP Pero al oso Polar Ay, querido Lo dormiste Al osito Ya no va Papi Estaba con un K Que era un machote Y todavía Insultaba Toditos Después 200 gatitos Pi, pi, pi Ni hablaba Ya no respondía Se hacía el de la vista Ahora Ya Este Que cree la sala Que cree la sala Ese oso Frefire, papi Espero que no sea El polar Incubierto Ya me bajaron Ahí si la cagué Manu Primera sangre Vamos, vamos Este es mi equipo Vamos equipo Me muteo, me muteo Me muteo equipo Me muteo equipo Ese equipo Ese es mi equipo Ese es mi equipo No hay otro equipo más Uy, Marlon Define Amarela Por estar Subida ¿Cómo estamos Amigo Byron? Cuatro a dos Van a quedar Uy, papi La ganas La ganaste, mano A la derecha, mano Si tienes audífonos Mi king Asesinato doble Tranquilo, manito El que te busque El que te busque Atrás 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 tuyo está Tranquilo El que te busque Que no te pongas nervioso El que te busque El que te busque Supapio Tengo más miedo Asesinato Nunca dudé, papi Nunca dudé Qué gozo Oh, está triste ¿Por qué? ¿Por qué está triste? Ya díganle, P, gente Cuatro versus cuatro Mira, aquí ¿Qué pasó con Héctor FF? Lo hizo que ya no sube videos Ya no sube videos El Héctor ya Lo hizo que se retire El Kirito Al Héctor, P ¿Están que lo retransmiten Al 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 Damos? Que empiece ahorita Dile, papi Creo que eso Me ha estabilizado No Lo bajaron a amarlo Primera sangre Ya Yo cuido acá Yo cuido acá Cuiden ahí Ahí uno abajo en la cajita Ahí uno abajo en la cajita Ya, van a bajar, papi Ah, quién Cómo se va el día atrás Vienen los tres Vienen los tres Vienen los tres Cara, papi Todo rojo va a pegar Esta de naranja Todo rojo va a pegar Esa de naranja Claro Ya, gente que cree La sala El oso Free Fire Quiere pp, papi Oye No importa Ahorita Ahorita lo sigo Ahorita lo sigo Oye, este La creo la sala de frente Y que Y que vayan a decirle A la lesión Que entre, sí o no Así como ese día Lo hicieron Y ahí la creo Y la creo Este Díganle a Tinshot Que entra a la sala P, gente Cuatro versus cuatro Saquen sus mejores cuatro No, P Con el Con el Tinshot P Ahí la creo Ahí la creo Ya Trece Mil quinientos Doscientos Todavía Ya está Ahí, ahí Ahí está La sala Papi Un Gana Un sol al día ¿Cuánto es al mes? Treinta soles Pero Pero es abogado Es un Caleta No digas nada Papi ¿Tú acaso Tienes una profesión? Papi ¿Tú acaso tienes una profesión? Papi Recién inicié el primer ciclo Ve Espérate Ya Entra 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 Kirito Ahí te paso el ID y contra Ya Díganle que entre Díganle que entre al Tinshot La contraseña es cero cero Díganle que entre al Tinshot Con sus mejores cuatro Compártanlo, compártanlo A pantalla Para que expecte el Dindra Cuatro Ahí te paso Ahí te paso Dígan Vayan a decirle Gente Vayan a decirle a Jeff También Este Que venga Que venga para jugar Que responde el Whatsapp Y ahí está ¿Quién sin hacer sin? Ahí que esté un rato Entra Entra Ahí te pasé Kirito Ya Díganle 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 Al Tinshot Que entre Pero Fast Hoy va cinco horas Ese Tinshot No voy a durar su potito Ya díganle Pero que entre Fast Díganle Ahí está Ahí está la sala Díganle a Tinshot Que entre Pero Fast 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 Díganle Que entre Díganle Que entre Díganle Que entre El Tinshot Pero Fast Gente La contraseña Es 00 Díganle A los que están entrando Los voy a ir votando Ya Entra hoy Kirito El toque Y también Díganle A Jeff Que entre Jeff está jugando Pero igual Díganle nomás Díganle nomás Tiene que entrar Tiene que hacerme caso Díganle que entre Ah verdad Pensé sin habilidades Me voy a quitar El Skyler Alok No Acá Alok No vale Ayato No vale Ayato Valdrá Clu Ya Ya Como lo vas a gozar Papi Invita a mis Neidersin Invita a mis Neidersin Ya Díganle Díganle Que entre El toque La contraseña Es 00 Muestra tus manos Díganle Que entre A ti Shot Hoy vas a entrar Al toque P FAS Pequito Ya Entró Ya Está acá Esperando Díganle Díganle A ti Shot No Conozco No Pues Es que No Lo Conozco A verdad Ay Díganle A Jeff Lennart Te Necesita Son reales Y ahí Vayan a decirle A Jeff Lennart Te necesita Para un 4 Versus 4 Fácil Al toque Dijo Tim Que hoy No Que le duele A la Nexon No Se loca No Se loca No Peppa Hoy Hoy Nada Papi Ahí está El Tinshot Hoy Entró De una Ve Entró De una El Tinshot Ve Ya Entra Rápido Pez Kirito Ya Están Todos Ya Una sola M10 14 Ump Espectador Bro Yeah No vale Ayato Te han Que dan Las reglas Apúrate Quack ¿A cuál oso? No No hay No está No está Conectado El polar Ya Vayan A decirle A Jeff Gente A Jeff Que revise El whatsapp Al toque Ahí está En el whatsapp Está en el whatsapp Kirito El 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 De Contra Al toque Petamos Que te esperamos A ti Nomás Listo Vale Pegar Amarillo Listo Si Ya Ya Al toque Pez A sumarlo Más Estás Que es La del burro Hoy Vayan A decirle Gente Vayan A decirle A Jeff Pez Vayan A decirle A Jeff Que lo Necesito Ahora papi ¿Por qué Entra puro Primito Ya Entra El toque Pez Ya El toque El toque Ya Gente Díganle a Jeff Que lo necesito Dice Díganle a Jeff Al toque A que no rasque A ver ¿Con cuánto está el Jeff? En una hora Con diez dígitos A ver Como bueno Todavía No rasques Dice papio Ya no hay O no Ya entra 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 Kirito El dijo Que entra Dice Ronca está al nivel De mego Que juega con Oso Free Fire Está en BR Ya apura Entra Solo Falta uno Nomás Le voy a invitar A ¿A quién lo invito? A Jorge Chao ¿Tienes a uno? Ya Invítalo Pez Invita A Aitan No No lo tengo Yo Aitan Hoy Kirito Entra Al toque Pez Al toque Papio Gente Díganle A Jeff El Polar ¿Quieren que juegue El Polar? El Polar No quieren El Polar Ya está El Polar Ya está Ya Ratificado O estos Si son Si son Si son Su equipo Pueden hacer Los falsos Amigos Ya entra Pejirito Hoy no No hay El Jeff No me sale Acá está Ya díganle 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 Estamos Que le esperamos A Jeff Mira Mira Entra Entra Mira Mira Jeff Mira Jeff Mira Jeff ¿Cómo se Bota On? Que ya Entra Dice Ya falta Uno Entra Pez Pezquirito Al toque Toque Al toque Gente Ya Polar No puede jugar Polar Polar puede entrar Le dije Oh Al toque Pequirito Entra Abajo Arrió Una Mientras Ya Ya Una Sala Con ellos Pe papi Pero nada Entran ustedes Yeah Entra 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 Está que Espera El team Shot Papi Igual Ya lleva Cinco Horas Ya Voy a sacar a Pulping Streamer De Facebook Pulping Gammer FF Voy a poner Hoy Díganle A Jeff Gente Díganle A Jeff Está jugando Jeff Díganle A Jeff Lennert Te necesita Papi Que rosa Lo dejé Con Lo dejé Con tres Dígitos Lo dejé Con tres Dígitos A Jeff Que rosa Ya Ahí está Ahí está Le di Contraseña Dicioso Free Que te humilla Pero Si no Lo conozco Pe Mateo Pina Oso Free Como Me va a humillar O tal vez Son seguidores Es chévere Dice El oso Gente Están Que Hagan Locuras Y ahí está Entrando ¿Quién es Polar? Dice Ya Que Entre Polar Polar Un Streamer Polar Es Streamer De FB También Oye Mira Lo descansaron ¿Quién es Polar? Dijeron Mira ese Ticho Ya No lo Conocen A Polar Sí 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 Oye No lo Conocen A Polar Mano ¿Sabes Qué Dijeron? ¿Quién Es Polar? Ya Papi Hice Pulpín A ver ¿Cuánto ¿Cuánto Porcentaje Tiene El Pulpín? Treinta Ya Ahí lo Bajo Ahí lo Baje Espectaria Oye Ya Lennart Te está Viendo Lennart Te necesita Lennart Te necesita Dice Bien 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 Ya Ah Que entre Quien sea Solo que No sea Tóxico Me ando Quedando Sin Ahí está Espera Espera Entrando Ya Ya Y al Ezequiel Quien es Netogun El mejor Neto Eres Tú Papi A la Banca Oye Que entre Boyca Que entre Boyca Que Pon las voces Del DC Amigo Por favor Quiero bajar Peppa Nada Papi No No me arriesgo Eso Quiere que ponga Las voces De DC En mi En mi Directo Mira El Boyca Mira y Todavía estamos En el En el DC De De Indra Todavía Quiere Que puede Entrar Acá Hasta La abuelita Yello Puede Entrar Acá Oye Nadie Lo mata Ayer Gente Mátenlo Ayer Para que entre Rápido Pez Oye A quien Invita Invita A uno Kirito Kirito Invita A uno Pez A su Papión Ahí está Gente Gente Kirito Gaming Ya que entre El oso Díganle La contraseña Cero Cero Lo conoces Tú Kirito Ya Entra 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 Ya que entre El oso Free Fire Díganle A la Sala La contraseña Cero Cero Oye Ya Entró Ese 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 Yara Papión Lo bajé Lo bajé Papi Mira El Tincho No dice El Tincho No dice Nada Y el Ronca Dice Al toque Que estoy Con sueño Tengo ganas De dormir Dice Jeff Dice Que lo Que lo Esperes Dice Yara Papión Hoy Paso Papi Mátenlo Al Jeff Que se Elimine Díganle Si Jeff Hace la Del malo También Ya No más Falta Como Siete Dice Si Pematen Lo Maten Lo Que se Elimine Díganle Pese Jeff Que hace La Del Burro Yara Ponme Para Jugar Dice Que entre Que entre Que entre El oso Free Fipe Lo conoces Tu Cien O Crito Yara Papión Yara Papión Lo hacemos Lo estamos Haciendo Bajar El Tincho Sus views Como Bueno Ah no Se mantiene Se mantiene Se mantiene Está bien Vamos Que asco Pese Ese Ese Oh hermano Yo estaba Así en la tarde No Yo también Yo también Yo también A las dos horas Estaba con Novecientos Así picando Un K Pero Después ya Bajé Total Con Siete Cien En la tarde Corte Yara Ese Jeff Ya Acá Lo matan Acá Lo matan Acá Lo matan Papi Pues Mira Todavía Da Cabeza Que entre Que entre Que entre Díganle Que entre Quispe de miércoles No entres Quispe Te voy a banear Un Raseco Ochocientos Es Rasecos Ochocientos Es Quien es Quien es Ya Listo 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 Luego va a estar El 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 Jeff Va a querer Entrar Ya 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 Entre Loso Free Hasta que Lo hacen Volaron La Contraseña Es Cero Cero Piensa Que lo van A votar Que entre Díganle Que entre Osito Ya está Dice Que entre Que entre Ahí está Osso Free Fire La mando La mando Ya Sin reglas Ya Por el juego Por el juego Alamos Alamos Buena Buena Por el juego Kirito Lo matan Papi El El Jeff Recién Acabó Me escuchan Me escuchan Hola Buena 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 Madrugada Hola Hola Amigo Kirito Kirito Prende Prende Sneedersin Acá Acá Uno Por izquierda Uno Por izquierda Ya Este Jeff Oh Kirito Ya Ahora Papi No se Te Escucha Dime Dime ¿Qué Pasó? Prende Papi El Jeff Quiere Entrar Ya Díganle Que no Necesitamos A Jeff Ya Para la Otra Activa La macro P Papi No P Haces La del Burro Papi Que Feo Primera Sangre ¿Por qué Haces La del Burro Papi El Jeff Quiere Entrar Dice Nada Estamos Completos Papi Sigue Sigue Papi Nos Descubrieron Esponja Cuac Cuac Cara Papi Es Tinshot Pez Tranquilo Nomás Ve 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 Oh Papi ¿Qué fue? Pi 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 Me van a matar A A puño Mira Pez se fue rojo En sonosio ¿No? Oye Jueguen Pez ¿Quieres que juegue Papi? Tú dime Nomás ¿Quieres que juegue O no? Si Papi Activa 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 Ya 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 Jeff te mandó Un mensaje Si 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 A la otra Que entre A la otra Que entre Jeff Ya A la otra Ha hecho La del Burro Que ara Papi Le van a banear Su pinta de Anthony Pez Ja 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 Oso Cabro Oso Cabro Oye Papi Mutear a Kirito Mutear a Kirito ¿Por qué Papi? ¿No se escucha? Si se escucha Pez Por el juego Si Pe Papi Papi ¿Pero es Pez ¿No se escucha? Pero por DC Pe Estamos jugando Pe Mutea Pe Aso Bajo volumen Bajo volumen Ya ahí está Tranqui Tranqui Igual no has dicho Una palabra tan Devastadora Pez Oh ¿Valen granadas? ¿Valen granadas? Creo que no ¿No? No Acá a la derecha Ya ¿Valdrán granadas? No Habla papi El oso No sé pues No 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 Creo No Creo Es apostado No 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 Creo Si no Ya hubiesen tirado Ya ¿No? Al De la Izquierda Al Izquierda Va a Salir Primera Sangre Buena 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 Que lo bajaron Ese Todavía no cruzan Ahí no ¿Dónde está la cochera O dónde? No No En la cochera No hay nadie Está atrás de la casa Creo Está atrás de la casa Cruzó 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 Uy Me regalé Acá hay uno Acá 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 hay uno Se te viene Nier Sí Buena Buena Está ahí Adentro Por la cochera La cochera La cochera Viene 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 No Papi Asesinato Triple Tiene una Kill ya Del chat Del chat No Porque saqué Granada Papi El oso Free Fire 99 de año Papi El Indra Te ha querido Banquear Oso Lo mandaste Los tres dígitos Al jefón Por qué ¿Ah? Jaja Cuau Esa es la técnica Primera sangre Vena Cuau ¿Este quién es? Ese era el team Shodong Cuau Jaja Papi Eso no pueden hacer Oh Hubieras Llamado a Neto Gandhi Se Del tincho Están las fregadas La viven Vamos Tim Le dicen Confío en ti Si Ahorita que estamos perdiendo No nos van a acusar De nada Después Ah verdad Casco al tres No valía Cuau Ya papi Voy a votar No 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 Cáele 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 Ah su papión Cuál derecha Hoy toditos Están acá en izquierda Papión Cuac Revíbelo Cúrate Cúrate Cúrense Cúrense Ataque Lo revive A todos Buena Buena Ataque Revive Ataque Revive El tincho Asesinato Doble Asesinato Triple Uno estaba Que revivía Todo Son Su cara No no vale No vale Basta que te equivoques En no sé En una habilidad Ayato No tienen No Basta que tengan Ayato Papi Y ya Perdón Perdón Armando Perdón Papi Me rectifico Me rectifico En esta Me rectifico En esta Perdón Salimos 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 Primera Sangre Asesinato Doble Bora 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 Aben Gente Les dije Les dije Uno de ellos Tiene Ayato Dice Firme Tranquilos La va a crear Tincho De nuevo Una sola M10 Por equipo No sé Papi Por donde vamos Donde sea Papi Pero no mueran Voy a buggear Voy a buggear Voy a buggear Espérate No hay nadie En la casa No hay nadie En la casa Ahí marque Ahí marque Ese está Solo Creo Ese está Solo No Estaban Dos En la casa Buena 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 No Tenía dos Hielos Tenía dos Hielos Nomás Primera Sangre Como rompen Hielo Papi Mata Remata Papi Papi Habían Dos En la casa Estaban campeando Pasaste 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 Ah Por derecha Mami Ron Calloso Free fight Tienen a Yato Dice Ya Papi Iguales Están igual Tranquilo Tranquilo Papi Ahí lo baja Los tres Papi Tranquilo Confía A ver A ver ¿Quién tiene a Yato? Ah Si Papi Tiene a Yato Esión Ya La va a crear De nuevo Tranquilo Tranquilos Gente Tranquilos Papi A Yato No vale Ahí vamos A reclamar Tranquilos Te voy a dar Las reglas Papi Hola Smith Tienen que Vivirla Papi Quiero Que jugamos Re Ratas Papi Vamos a luchar Papi Papi Yo estoy acá Ya con ellos Ya papi Que tienen en la mente Oh Mira Le hago todo Papi Ese me Ahí va A la casa Ahí va A la casa Por el aire Ya Lo bajo Lo bajo Lo bajo Uy No se escapó Mano Ese es el T-Shot Pasó O se regresó Pasó 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 hacia ustedes Esa Tírate el real Tírate el real Para papión Hay dos Acá Me avanzó El ronca Papión Me roncó Buena 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 Lo bajaron Lo bajaron Al T-Shot Buena Papi Buena Queda uno Papi Buena Solo queda ahí Solo queda a la derecha Te regale Te regale Anda Ayúdalo 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 Está ahí Está ahí Con él Está por la izquierda Ahí Ya Listo Listo Papi Ustedes pueden Hola Nayeli ¿Cómo estás? Papi Mi chat Dice que tanque Nos ganan Unas Unos manos Que juegan Puro D-Claps Firme Ahí está Boyara ¿Qué fue Papión? Sensi Está con Sensi El Kirito Oye Hay que hacer Hay que hacer Varias kills Nosotros también Pues si no El que hace Más kills Siempre nos van A acusar Peón La otra vez Lo acusaron A mi pobre Amigo Fiel De panadero De panadero Papi Era que Le invites Aita Para que Haga su Estrategia Cuidado Con franco Con franco Con franco Y granata Que raza Como la vi Habría que Pipitar Labriones Labriones Juega bien Ve Hay uno Acá en derecha Primera sangre Primera sangre Son Vamos A su Free Fire A su Estrategia Que te enseñó Aitan Asesinato Doble Oye Está La Ajeción Oye Ven Ven Ahorita Gente Es de Relajo Esa salita Tranqui Nomás Ahorita La ganamos Y ahorita Vamos Ahorita Vamos A ganar Tranquila Tranquila Ya papi Ahora si Esa era una Una prueba Nomás Una prueba De amor Gente Esperen Aparte A la otra Ya va A venir Yes Tranquilo Es como Que tú Que llevas A león No Él ha dicho Ayato Ahí Ahorita Ven su regla Espérense Hola La vivan No la vivan Tranquilos Claro Para Este calentamiento Nada más Claro Papi Primera Sangre Uy Están los Tres Tres Conmigo ¿Cómo te digo Eso Papi Lo bajaste Buena Ya Este 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 Ya me remata Asesinato Doble Papi Pero Pero ¿Qué Hacen ahí Si yo Estaba Con Todos Son Pero Se Hacen Cargallato Dice Es de Calentamiento Gente Van a Hacer Diez Alas Tranquilos Bien 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 Claro Bien Papi Pau Mañana Tengo Tres siete y media. ¡Qué gozo! ¿Y ahora, papi? ¿Cómo estamos, amigo Elías? Bántele, bandera, tinjoys. Tranqui, tranqui. ¿Qué es el 4, 4, 4? ¿Sí, papi? ¿Estás a uno? ¡Ve! ¡Rimpe, rimpe! ¡Rompan, perrompan! Buena, buena, buena. Vamos con Ánter, vamos con Ánter. ¿Dónde está, dónde está? No lo veo. No. Muy callado. No voy a meter. Está en cuenta ese, ¿ah? El de blanco. Está ahí, esperando uno a la casa verde, ¿ah? ¡Avanse, avance! ¡Va! ¡Avanse, avance! ¡Avanse, avance! ¡Avanse, avance! ¡Avanse! Está acá en la de madera, ¿no? Mira, pero no me contó el rojo Tiene a Yato, creo este Asesinato doble Asesinato doble Ok Bueno Levanta bandera Viene, viene Cuesta y te vayan los pies, ¿no? Lo va a revivir ¡No! Un tiro se quedó Ya ¿Qué entre ellas? Díganle a Yato, díganle a Yato Díganle a Yato, gente Fast, fast, fast Díganle a Yato, díganle a Yato Díganle a Yato, díganle a Yato Vayan a decirle a Yato Al toque, al toque, al toque, fast ¿Esta es la misma, la misma? No, no, no se puede ir la misma Díganle a Yato, díganle a Yato Otro señor, 0, 0 Confirma Ya no me tengo de amigos Pues imagínate Díganle a Yato, díganle a Yato Es hora de decirle a Yato, gente Sacar el arma secreta Ya Está en grupo El oso Salgan de grupo, díganle Está en grupo El oso free fire Está en grupo Papi, como la hincha Este amarela Amarela, petas Que lo ves Ya Ya Tinshot Falta Díganle al oso Que se salga, papi Y a ¿Cómo se llamaba el El grito? Bueno, le voy a Le voy a dar la Le voy a dar la sala Ahí está Ya Díganle, díganle a Jeff Díganle a Jeff Deja que juegue oso Dice Sí, pues Ahí va a entrar el oso Pues Pero no No me parece Pues ahí lo invito A Kirito, Lena Invítale, invítalo Ya El oso El oso Que se salga Pues el oso No se quiere salir El oso ¿Qué pasó? No aguantaron Era calentamiento Era calentamiento Ya Díganle Que entre A Jeff Ahí está Díganle Que entre A Jeff Mira Pelobito Está Obito Ya Jeff es Obito ¿No? El oso Aita El osito El Anthony Ya Oh, el Kirito Entra Pez Esta es que hace La del burro Ese Kirito Error de conexión De red Error de conexión De red ¿Por qué me sale eso? Oh, hay que entre Kirito Que entre Kirito Falta Kirito No más Listo Ese Kirito No entra Pez Mira Pez Tu primito Kirito Se salió Oh, ya está ¿Quién es este? Venga Yato Y ahí se fue Obito A quitarse El ayato Oh, ¿este es Kirito? ¿Quién es este, mano? No, este no es Kirito Error de conexión De red Me sale Oh, entra Por, reentra Por código Entra por código Kirito Ya Ya Sí, sí, sí Anthony Eskirito Alén Espéralo Tony ¿Qué hinchas Tony? Oh, eh Cambiar a espectador Papi A espectador Listo Ahora papi Como la hincha De tus espectadores Oh Falta Falta Kirito No más Ya Ahí se va A quitar Gente Pipe Esa es el mejor De tres La sala Si ganan esta Ya Pipe Pipe Nos ganaron Pero apoyen Con ese buen Like Gente ¿Se puede o no Apoyar con un buen Like? Mira Ahí está Danny Joseph Jeffrey Christian Muchas gracias Pues a manito Para arriba Mano Lo voy a invitar Ya lo voy a invitar Inténtalo De nuevo Me sale A su papi Yara papi No entra Ese Kirito Como la hincha Kirito Esa fue solo Una prueba De como pegamos Está que se mete Pero no está Abriones Gentita Si no lo invitar Abriones Pues mira Era para decir León Con Abriones Ganábamos Oh papi Se entra A trabajar Pulpín Otra vez Tu papi Ay Lo pasé A expectar Al lobito Cada rato Entran Está cero FPS Está cero FPS Invita Dice Oh pero no sale Eso No sale El Kirito Hasta ahora Si gente Obito Obito Es Jeff Obito Es Jeff Obito Es Jeff Hoy la cree Malo Salgan 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 Dios papi Salgan 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 Ahora papi Encima Creo mal Las alaves Qué asco Espérate Salgan Salgan Pipi Hoy no puedo Salgan Todos Todos Estaba mal La sala Salgan Salgan Se digan La gente Está su Májina No le puse 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 Ya se están saliendo Ya se están saliendo Hoy pero no me deja No me deja configurar La sala Qué fue Por qué no me deja Configurar La sala ¿Por qué no me deja Configurar La sala Chat Ah no Ya me deja Ya me deja Repetitiva Trece Mil quinientos Y Airdrop No Ahora sí Ahora sí Ya saben Gente Dejen su manito Para arriba Y Ahora papión Hola amigo Amigo Jeff Hola amigo Buen amigo Vamos a ganar Esta partida No Está vetado Está vetado Polar amigo Por qué Está vetado Es que Usa programas ¿Es a 200? ¿Es a 200? ¿Sí no? Sí, sí Es a 200 Obvio Ves Venga a la derecha Está jugando Mira Y ahora Menos sencillo Hay uno en derecha Está que buguea Y hay uno ahí Atrás En las escaleras Vigilen más que todo Arriba Y acá Miren Acá Sí, sí Hay uno Hay uno ahí Hay uno que está allá ¿Qué? ¿Qué? Están ahí Detrás de Detrás de Esa Como caseta Detrás De la caseta Están dos ahí Ahí, ahí Ahí Esperándose Cuidado Va con ese Cuidado 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 A la derecha Obito Mira esto Obito Bajamos Bajamos Al de arriba Ya este está Un tiro Este es mío Asesinato Doble Ahora sí Pe papi Ah Quieren pantalla Completa Y ha dicho ¿Qué pasó? No rinden Ha dicho En la escuadra Un papi En el chat No, ya no Papi Ha dicho No rinden En el chat Se pone orejas Papi Está la pantalla Completa No tengo Paredes Pero ¿Para qué te metes Pez? Primera sangre Bajé No papi La del burro Si peto Será Vamos Vamos Obito Amigo Vito Te he traído De tan lejos ¿Papí? No fui de cara Perdón Papi Dice Es Antonita Que la vive El Anthony Ataca a mi chado Un girito Para papitas Que haces La del burro Tal vez Es de Piura También Hoy no hay nadie Derecha Era para tener Clu No No Obito Sí Sí Hay uno Detrás Acá 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 Buena 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 Voy 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 Espera Viene uno Por atrás Viene 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 Asesinato Doble Ven conmigo Asesinato Triple Viene Viene Jajaja Quack Ya La carta El Kirito dice que gana un sol Ganó cinco Buen guerrero Buen guerrero Quack Kirito, tú puedes, dice Papi, no hagas spam, te van a banear Corre, corre, corre Corre papi, ve, ya estoy acá en la base ya Papi, estoy en su base ya Obito, obito, obito Lo bajé, lo bajé, lo bajé Primera sangre Uy papi, no aguantan el rush Y ahora papi, se caen Oye, obito, no uses casco al 3, obito Casco al 2, casco al 2, obito Casco al 2, obito, casco al 3, no Chaleco al 3, sí Vamos, obito, vamos, obito Bajé, bajé, obito Yo bajé, pesa ese Asesinato doble Sí, sí, sí Papi, quedan para luchar todos ahí Ay, la ves, ¿qué fue? No, no, no Aquí vienen todos, ¿verdad? ¿Ven el lato? No son tres, ¿verdad? Quedan ahí, por favor Claro papi, son cuatro Oh, vi, tú, era que te vengas conmigo Yo bajé a dos Papi, ¿por qué se los durmieron? Papi, los vamos Ese T-Shot se cae en uno, ¿no? Los miras, se cae No, pero no Yo voy a ganar los Oh Que risa, ¿no? Yo, yo, yo Mano, mano ya por derecho Tiene, 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 tiene Tiene, tiene, tiene Tiene, tiene Primera sangre Tranqui, tranqui, tranqui Setenta y cinco Noventa y cinco Noventa y cinco Oso Buena, oso Cuidado, está ahí Buena Uy, tienes blues bien Tranqui, tranqui No le digas Cuadro Asesinato doble Reyes, reyes ¿De qué digo? Remata Era que lo remate Eso Lo revivió Sí, pero está un tiro Se fue Se fue el otro Ahí está, ahí está, ahí está A la derecha Te viene, te viene el ticho Uy, vete Bajó, papión Se enojan Los del jefe Ahora, papi Ahí está Ahí está Nos marca Todavía en el mapa Mira, tú te paras acá Y yo me voy acá Acá ¿Dónde está, papi? Marcar el mapa Pate burro Ya, ya Vamos, vamos, vamos Full rush, full rush Vamos, vamos, vamos Estoy, estoy, estoy Estoy acá Romper, romper Buena Es el último, es el último Asesinato doble Buena ¿Cómo se los bajaron? ¿Ves? Es el ticho Es el ticho Asesinato doble Kirito, velo Se directo, velo Se directo Seguro, seguro Está triste Ya, ¿no? Eh, no, no No, si no Ya ves en esa calle Cien dólares, papi ¿Qué tienes? No, papi Cuidado No, no hables Porque Él es abogado, papi Él es abogado Te puede caer una demanda Cuidado, cuidado No se hagan, no se hagan Tumben, tumben, tumben Tumben, tumben Tumbense Tumbense Ya, rushémoslo 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 No se puede entrar Baje, va, mano Un tiro Un tiro, un tiro Un tiro, un tiro Papi, por eso puse hielo No le diste un tiro, mano Un tiro le dejé Por eso puse hielo Bueno Asesinato doble Ah, su papi Una bien, una malo Tinsho Ya me llamó Esa escuadra Y hice el boica Ya, papi Mejor Cuac La papi Esta sí, esta no Ya, papi Espera que le ponga hielo A ese que estaba disparando Nomás Y lo bajábamos Eso Dale, dale Están todos por izquierda Casi Pasé, pasé Papi Pasé derecha Ya estoy casi todo derecha Pero no puedo rushar solo Pero cuando tuviera con uno Lo hacíamos linda Ya, ya, ya Los quemo de acá Pero Obito Obito Bien Bien Rusheo, 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 rusheo Rusheo, rusheo, rusheo Vengan Mano, hay uno acá No lo vi Bajen este Bajen este Había una chica ya Qué asco Es Obito Lo bajas Obito Bueno, Obito Ya, anda Rusha No, no, no Remate Rusha, rusha Uy, no Obito Mano Ay, no Obito Esa no es la escuadra De pin Dice A ver Obito Le he traído De tan lejos Peppa Pin Un M10 Por equipo ¿Quién está llevando M10? Yo llevo M10 Yo llevo M10 Va a quemar pecho Que rico Que gozo Que gozo Uy, doble Uy, pásame una Un MP, oso ¿Qué tienes en la mente? Oso Bota una MP Y ahora oso Tengo doble M10 Creo que no vale Doble M10 Me meto, me meto No metemos, no metemos No metemos Voy, voy Voy oso, voy Primera sangre No lo veo Falta el Yin Yang Asesinato doble Asesinato triple No papi Nos ganan Está allá, está allá Papi Pee Mátenlo rápido Me mató Exterminados Papi ¿Por qué pago Las consecuencias? Claro Buena, buena Buena, buena Está en vivo Está en vivo Papi Tenemos que jugarle El desempate ¿Cómo te digo eso? Ay, ay Es un decidito Me dice que no fue Hago por mí A ver Está volando ¿Aún está volando? ¿No? ¿Cuál? ¿Vas a decirle Que papi no rinde? Papi No rinde Dijo En una No aguantan ¿Qué pasó? No aguantan Obito Primera sangre Ya papi Se van a confiar Se van a confiar Se van a confiar Tranquilo, tranquilo Ah, mano Disparé con el M10 ¡Oh, los cuatro están ahí! ¿Cómo disparé con el M10? Te gente era con la UMP Se confía, se confía en oso No mueras, no me oso Kirito resuelve 15 kills ya tiene Asesinato doble ¡Ve! ¡Se tocó! ¡Cuac! ¡Ay! Se preocuparon Ya papi La ley, la ley Está bueno el Call of Duty Warzone Hoy va a salir el Call of Duty Warzone ¿Verdad? Para Coso este de móvil Ya papi Mala mía, mala mía La verdad Amigo Me están diciendo panadero Dicen No, no, no Ya empezaron P con sus panaderos Mira P Y de él Yo está MVP Tinchadón Todavía debería darles vergüenza Seguro ¿Seguro? ¡Va a cuidarlo! ¡Va a cuidarlo! ¡Va a cuidarlo! ¡Va a cuidarlo! ¡Buena! ¿Tienes una pared para entrarle? Primera sangre Le entro, le entro ¡Pero venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Buena! ¡Queda uno, queda uno! Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble ¡Buena, crack! Ahora sí El desempate El desempate Ahí creo, ahí creo, ahí creo, ahí creo, creo Ahí creo, ahí creo Tranquilos, tranquilos Les invito, les invito Y también lo como Presente ese grito, amigo Dieciséis La bestia No disimula nada No debía, amigo Papi, están llorando Ya van a llorar Ya, en serio, mano Ya vamos al desempate Al desempate No, no deben llorar Eso es lo único que pedimos No deben llorar Ahí te invito Amigo Obito Una sala Una salta Sí, sí, te invito Falta una sala Peobito Cuatro, tres, cuatro, cuatro Lo único Es que no lloren, gente Lo único Es el único requisito Por eso estamos jugando Que si no Es el único requisito Que no lloren No, el NDR100 Me olvidé El NDR100 Lo voy a mandar a la banca Nomás No me respeto No, bueno No, no No Cuac 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 No gustes Dice No, no, no De nuevo Le iba a cagar A ver si puedes jugar Juega en ese serie A ver si puedes jugar Para ganar 100 UCD Sí, dejar Todos jugamos con partien No pegaras lo que pegas ahora Se picó A la bestia, mano Como se pica Tiene que picarse esto, gente Se picó todo, mano Y ahora, papi Y ahora, papi Vamos para ganar 100 Dólares Cuac Ve Nada, nada Cuac Bajé, 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 bajé Hay uno, hay uno Hay uno, hay uno Espera, arriba, arriba, arriba , arriba, 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 arriba Si, lo veo, lo veo Solo queda ese, solo queda ese Tranqui No, no, no. Asesinato doble. Uy, no, le hice emoteón. ¿Verdad? Se enojan cuando le hacemos emoteón. ¿Qué le haces a ese emote, amigo? ¿Por qué? Ya era, papi. ¿Por qué le comenta? Sin yo te burla porque estás triste. Ya era, güey. ¿Quién es el perro Bermúdez? No sé qué. Pasa, sencia, Anthony. Como la vivo. Ya, papi. Me cuadro, me cuadro en la mitad, me cuadro en la mitad, me cuadro en la mitad, me cuadro en la mitad. Me cuadré, me cuadré. Bajé, 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 bajé. Bajé, 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 bajé. Asesinato doble. Baja, lo bajas. No tengo un CP, ¿eh? Tenía DS, hermano. Claro, mi hermano. No, este hielo va a empezar a pegar todo rojo. Todos empezamos a pegar todo rojo. ¿Qué fue? Qué miedo. No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo, vamos. Estoy en entrenamiento, amigo. Por eso es. Y ahora, papi. Qué miedo. Vamos, por eso te invitan. Bajé, 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 bajé. primera sangre asesinato doble buena 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 no se caen ese grito la vive lo ve su cara y la vive y lo va a sacar video está bravo el team shot baje, 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 baje al team shot baje, baje de nuevo entre, 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 entre el, entre el lobito bueno, obito primera sangre bueno, bueno no, está acá, está acá ah, no, sí, sí, está abajo del todo baje, baje, baje qué rosa qué fue níga, baje, yo estoy en directo oh, que fue una nada, nada, nada estoy en directo, gente ahí está mis manos tengo que mostrar mis manos está suave qué rosa, baje te cae, baje están asustados no se presenta, baje, girito si se presenta le dan 10 verificados en su nombre tiene casi un millón, baje entre por derecha cuidao, viene aquí esta chica baje, 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 baje baje la chica baje, baje a dos primera sangre asesinato doble uy ya, ahora se cae a cero, no dice, dale una victoria pero la gana cero Diego ¿por qué son así? jajaja ya, ahora papi saluda angelito ¿cómo estás? no, no pero después 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 hola dieguido papi pero si grito está una lágrima papi partida donde uno brilla y partida donde uno brilla papi bien que tendré eso no, no no acción de papi cuando eres un fracasador no brilla nada cua primera sangre cua me bajó el ronca oso se cae se cae se cae se cae oso no, oso era que hace rato y ahora papi parece que le estuviera hablando al polar si lo estuviera hablando al polar no lo verifique no sé que grito yo que sepa nunca pedió verificado uy ve yo tampoco he pedido verificado nunca jeff tú alguna vez has pedido verificado uy mano que fue buena manito está insultando el tijon está lagrimeando el tijon oye tú has pedido verificado alguna vez con cincuenta mil no dan pero con cien mil creo dan mínimo bótalo bótalo y compra otro y ya vamos se gana se gana cuidado que le remontan papi ese querido ataque lo mira es más pedilo por malcriado igual que tijos ¿dónde están? ¿dónde están? que no los veo ¿están derecha o izquierda? ¿hay una izquierda? no mano oso oso entrale primera sangre vamos mano ustedes pueden me confía ahí no sabía que estaba ahí en la L dale obito dale obito se fue para atrás obito ¿lo viste? no Antonio el último el último el último el último buena 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 no te dejes bajar no te dejes bajar buena mano oye ¿qué fue ahora el oso free fight? es el panelero dice Tinsho que Kirito lo desanimó con su programa oye pero si la anterior ganaron sí pero ya lo desanimó porque son programed y ahora que rosa 3 kills papi el Kirito ya gente saquen su cuenta ¿cómo va a tener programa si en esta tiene 3 kills? hace rato estaba inspirado cada uno tiene sus momentos por ejemplo ahorita me dio gana de jugar para mi pues no mano mátalo viene la chica viene la chica por ahí por ahí por la izquierda por la izquierda por la izquierda oso por la izquierda viene la chica allá atrás 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 tuyo ahí por esa por esa pared grande por la pared de la muralla china por el frente tuyo en todo el frente tuyo remátalo remátalo ahí al frente tuyo en todo a la izquierda a tu izquierda ahí en la muralla china está ahí por ahí allá está hola papi no aguantaron le voy a poner ok no aguantaron papi él él dijo yo no dije nada papi por fin tranqui hola si no lo hubiésemos pedido a ver buena papi buena 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 han ganado 100 dólares amigo de cuando nos toca nos toca un sol cada uno ala tincho está bien ahora sí qué asco ese kirito no le da vergüenza pero kirito no ha hecho nada en la última en la primera no me está jugando es muy evidente si nosotros no estamos jugando porque no está no está pegando todo kappa no está dejando el chalejo intacto no no pero no hizo nada en la última kirito no pero está todo tiene un límite el enero no puede ser tan descarado está bien yo no decía nada me quedaba callado por respeto porque es colega no pero si él él no tiene vergüenza tampoco que comparta que comparta que comparta si 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 ahí entra oh pero en la última no ha jugado nada ahí lo invito lo invito a su papi pero si no estamos jugando no estamos jugando si está pegando todo kappa desde la otra punta con mira el 2 no está pegando todo kappa no papi ahí lo invito que comparta comparta no lo defienda me parece una bolude que lo esté defendiendo cuando sabe que él pero jugó normal para mí cuando lo expectaba daba todo pecho pero no sé si ustedes lo han expectado es de otra forma no he visto como ha jugado cuando no estaba muerto tampoco me agarra el desilón ya está todo bien que fue hemos vivido todo lo que hay hemos jugado tú también lo has visto o pegado normal igual hemos perdido y todo con kirito hemos perdido vamos jugamos jugamos compartiendo pantalla dale 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 espera espera que entre espera que entre oye dile 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 que entre dile que entre espérate lo voy a robar al guacha que entre que comparta que comparta si si normal el comparte tranqui a la decisiva amigo pero igual con kirito hemos perdido una todo bien a ver hoy no entra espera espera lo voy a invitar a kirito no pasa nada me entienden no pasa nada pero da da cólera me entienden espera espera lo voy a invitar lo voy a invitar pero esa donde ganaron ustedes porque después la otra no pegó mucho uy no entra no pasa nada gente porque al fin y al cabo estamos jugando para pasar el rato que se yo parece divierta la gente igual le hemos ganado una a una tranqui no no entra no entra y bueno tiene por ahí que se yo algo que que lo ayuda a pegar un poquito más rojo pero eso ya ni es un archivo no sé que tiene un aimbot que directamente te borra el casco y te deja el chaleco intacto salta y te dispara y te pega en la cabeza no sé te da vuelta media vuelta y te pega en la cabeza se está en la base y te pega en la cabeza ya díganle que huele ya no 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 entra no entra está en grupo está en grupo espera le voy a decir que me invite el toque espérame ahora papi ese kirito encima se va a grupo pues oh por qué por qué te vas a grupo papi no no estamos molestos papi estamos molestos te va a hacer compartir pantalla papi van a jugar más ya fue ya fue ya fue ya fue jep jep tan molesto ¿verdad? ¿por qué tan molesto jep? hola amigos ¿qué estás haciendo amigo? estás haciendo quedar mal amigo ¿por qué tan molesto jep? oh pero ya se va ya se va ya se va le van a bajar la cuchilla ahorita ya se va ya se va te va a notar tu idea papi porque ronca es influencer ¿ah? ya ronca es influencer me va a banear sí papi ahí ¿influencer de qué papi? ¿por qué hace que influencer? por jugar declass ¿qué fue? hace 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 live por whatsapp oh está molesto papi ya ya no quiere que si no quiere dice que no la agarremos de tonto papi es evidente papi así dice ya no ya no quiere papi pero primero yo no primero el oso y en la y sabes no no con el polar primero el polar luego yo ahora que van a jugar con el oso primario y ahora van a cruzar el oso no en la última dice que le hemos hecho kills porque ellos no han jugado dice dice que no han jugado bien que ya los desanimaste porque todo rojo le pegabas llame papi ahora sí cuac rompo porque mañana tengo clase ustedes van a jugar todavía ahí los agregó ahí te agregó ya peobito nos vemos amigo obito gracias por jugar con los pobres papi cuando un micrach cuando minecraft a mí me sale como goku cuando sale minecraft jeff ahorita vas a jugar en serio te veo como goku jeff como estoy como estoy en tu directo jeff el otro traje se ve como hul amigo cual 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 ahí 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 ahora ahora soy hul amigo espera espera quiero ser hul espérate tomen foto tomen foto gente voy a ser hul mira me mandó me mandó garena espérate sin lentes sin lentes no amigo que estás haciendo con las skins papi ahí está soy hul oi papi lo estás matando a kirito papi como le metes texturas a tu cuenta sakuron eres frío si mira papi si no banean me dijo no jeff me dijo que no banean leonertin está esperando a jeff que compre esta pantalla ya papi nos vemos cuídense amigos los quiero ojalá otro día volvamos a jugar con tinshot porque ya no va a querer creo sácale sácale a itan mañana si no quito no papi amistosito nomás pa querrás que si va a querer si va a querer si va a estar el jeff y kirito dile dile 4 para 4 ya mañana 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 noche nos vemos amigos cuídense bueno gente ha sido un directo que rita está como la vivo gente no sé pero jugar jugar este jugar este jugar apostado no 4 vs 4 me divierte mucho fuera más allá de que acusen a mis amigos de programeros que yo no sé si son programeros gente a mí la verdad no me consta para mí kirito ha pegado como que y un día inspirado pero tampoco puedo decir que no es hacker porque puede ser que sea hacker puede ser que use algo no lo sé porque no quiere compartir puede ser no sé arréglense con kirito pero yo jugué melo melo ahora sí como dijo vladimir y mañana vamos a jugar con la escuadra de etan es un crack que juega decla también nos vemos gente me divierto mucho en los 4 vs 4 mañana tengo clase 7 y media si no me quedara hasta más de noche porque no comparten dice pero mi king eso tienes que si lo adquirir yo te comparto pantalla mira para yo les puedo compartir mira tranqui no hay ningún problema espérate uy no puedo si vale espérate cierro mi whatsapp para que no se vea nada yo les comparto pantalla mira tranqui ahí está está tranqui acá esto de acá también todo tranqui pero ya si quieren verlo de kirito véanlo kirito o sea no es mío yo digo ha jugado tranqui o sea no ha pegado todo rojo en mi pantalla pero si dicen que ha pegado todo rojo pues ya díganle a él no eso es su problema yo no meto las manos al fuego por nadie y si amigo kirito es programero amigo es re programero ese kirito quémelo gente háganle toque es re programero ese y no tiene vergüenza man no sé la verdad y ese z archiver el z archiver amigo es para las texturas te explico vienes acá se ve no el z archiver es para las texturas amigo que es el z archiver un administrador de archivos mira para las texturas no sé si sabes lo que es z archiver pero bueno el z archiver es un administrador de archivos es como tener esto mira gestor de medios pero más bonito así que no z archiver z archiver a ver información donde se ve la información de lo que es a ver bueno z archiver es para ver los archivos gente tranquilos info el app la sencilla el z archiver es un programa z archiver y si es para las texturas el z archiver tranqui no es nada oye vas a ir al playland park para que vayas con diosito si si les voy a decir que día nos vemos en el playland park listo los quiero vayan a apoyar a tinshot hey no sé si los puedo hostear con tinshot a ver a ver si los puedo hostear a tinshot no uso nadie o gente para que abusar a mi si pego no pego la verdad no me interesa ahí les hosteo con tinshot si pego no pego me vale a mi yo con tal de divertirme jugando gg vayan con tinshot dale ahí los raideos ojalá se haya raideos no 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 Gracias por ver el video.